aquí estamos en el más allá solamente me entrego si dan la cámara del principio del negocio de allá donde se hizo en los hechos porque dicen que fue uno que lo mato nosotros nos matamos ese chamaquito nosotros trajamos a tres chamaquitos que están ahí entonces cuando uno se iba a montar en el carro nos di palan el dueño del negocio donde estaba el privilegio entonces nosotros montando el carro tiramos dos tiros para arriba nosotros no le tiramos tiros a gente en un momento porque nadie anda en esa loquera de que está matando gente por un celular y nada de eso nosotros no somos muchachos de esa gente nosotros tiramos dos tiros para arriba pero no que nosotros tiramos dos tiros para que no bobo no eso es mentira que busquen la cámara bien si busquen la cámara bien yo me entrego para que se aclare todo porque fue el doctor que nos recibió llamó el taxi cuando él entró el taxi agarro las dos pitolas se le enganchó y le entró para adentro como el dueño del privacy lo conoce entonces lo dejó pasar normal sin revisarlo y sin nada a nosotros por igual nosotros estamos así mismo normal sin revisarlo porque la cámara es que tú entras hasta que tú sales hasta que tú entra y sale y ya tú sabes entonces así solamente yo me entrego si buscan toda la cámara normal porque como tú vas a buscar la cámara más y que diga esto más fácil diga no agarramos la placa del carro así porque no la buscan del comienzo como es la vaina si la buscan del comienzo yo te lo apuesto que hay gente que están afuera está involucrado en esa vuelta porque el doctorcito fue que llamó a uno como a la casi a la de la mañana que lo que dejen para acá hay un privito hay un par de gente vengan que lo que aquí hay un par de pesos vengan para que se busquen nosotros yo estaba con la mujer mía trancado que pasa a él llamar chiquito chiquitamente mami el compute normal como somos compañeros uno coge cualquier chico de uno mismo que pasa en el sitio de uno coge para allá y cogimos para allá él llamó su taxi normal de confianza como él dice porque él no dice que él no llama a nosotros para que nosotros vayan a tracapar de gente para allá porque él no lo dice eso porque porque él sabe que le va a dañar su imagen al papá y todo porque el chiquito lo iba a llamar hace más de dos semanas y pico y le dijo al doctorcito está sonando la vaina que dijo el doctorcito ah no yo no sé de eso pues como tú no sabes de eso si tú no llamaste llamaste al tazita para que no pase a buscar llegamos al sitio entraste al taxi cogiste las dos pistolas le entraste para el negocio y cuando se acabó el privity nos quedamos afuera todito batiendo la gente nos montamos en el taxi el taxi se quedó ahí porque el taxi totalmente involucrado porque el taxi te sabe de esa vuelta danín ellos saben todo ahí nadie va a venir y dice que con esa locada dice que yo estaba haciendo ingrai que ingrai usted sabía la vuelta pero usted tuviste las dos pistolas pues si fue un taxi te tuve las dos pistolas y nosotros fuéramos a un lado atrás con una gente y nos desmontamos y si fuera otro tú arrancas de una vez porque tú no arrancaste no quedaste normal porque tú sabías de la vuelta y todo tú sabías todo eso es lo que no entiende la gente la gente no 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 es igual eso es lo que pasa si buscan el video del principio al fin como es yo me entrego normal para que ustedes vean que yo uno no tiene que ver con ese caso es que de ahí para dos de ahí para acá fue el 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 seguridad del del privity nosotros tiramos dos tiros fue cuando uno se iba a montar en el carro y lo tiramos para arriba no fue para abajo fue para arriba es que nadie anda yo oye yo atracado saco a gente normal pues yo no tengo esa conciencia de que está haciendo de ahí que daño de que una gente de que dando los dedos nada de eso si que uno se le quita su su vaina su pertenencia y vaina normal pues quien va a tener de que de que esa vaina de que está matando gente quien es loco la 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 consecuencia son demasiado grandes la consecuencia de que tu mato una gente ah no que Luis que chiquito que esto no no mentira busquen busquen los videos bien del principio del principio a fin que esto va para todos lados normal y eso lo estoy diciendo del doctor porque el doctor me está llamando el domingo pasado el me está llamando pa que yo negocie con el otro chiquito el que iba a matar vuelta cita pa que el se eche la culpa el chiquito le pidió un millón de pesos a el yo mismo yo mismo de mi parte yo le mande el numero a el y el hablo con el y de todo pa que se eche la culpa y de todo entonces tu me vas a venir a mi ahora y que que yo también y que que fue uno que lo mató ese tipo el hijo tuyo está involucrado en esa vuelta el hijo tuyo y el santero el santero el hijo tuyo eh y tu crees que tu tienes ganas en el cielo mentira tu tienes el mismo diablo tu padeces que no le das na' si tu estuvieras dándole de todo el no estuvieras tirando gente pa'lante ni nada de eso nada de eso nada de eso el hijo tuyo es lo que vende la gente eh eso es lo que pasa eso no se va a que la dama de ahí eso no va pa' un otro lado es así la vuelta a que diablo uno frena por ahí a pues uno uno tiene un gps eh que uno va caer diciendo a no va uno pa' la lope vega que ven que hay un priviste ahí no eso fue el doctor que llamó chiquito y chiquito me dijo a mi y nosotros cogimos con el tacita de él de confianza pa' allá y el tacita sabía toda la vuelta que se iba a hacer eso es lo que pasa si buscan bien la cámara normal del principio al fin donde sucedió todo yo me entrego normal sin darle detalle a nadie yo me entrego normal si enseñan los videos como es porque esto no es así y yo tengo que irme pa'l otro lado del mundo o como sea como sea o enterrarme yo mismo esto va pa' todos los lados esto va pa' todos los lados pa' que estén claros pa' que estén claros